Bueno, Depeche Mode Devotional, uno de los VHS que sacaron, 1.93, ya con la última vez que salía a tocar con Alan Wilder. Ya cuando vinieron acá a la Argentina, ya vinieron sin él en los teclados. Esto también se editó, creo que acá, no sé, no estoy tan seguro, este no, este es importado, pero me parece que se editó acá, pero luego, más adelante. Esto es de los Warner Brothers, no tiene tantas canciones, pero fue muy recordado y bueno, estaba llegando a una etapa de un reviente importante, el de Gahan. Así que, pero excelente, bueno, es imperdible para los que les gusta este tour y esta etapa, ¿no?, de este disco y del 93. 72 minutos y dirigido por el otro. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!